Desde el lunes se inició en el cercado de Chancay la labor de los facilitadores que estarán visitando todas las viviendas que tengan más de dos pisos con la finalidad de orientar a sus propietarios en la actualización de datos de sus declaraciones juradas de autovalúo en sus respectivos predios. Sí, muy buenos días. Estamos acá nosotros iniciando ya el día lunes el trabajo de poder visualizar aquellas construcciones que superan los dos pisos con la finalidad de poder orientar a los vecinos para poder hacer su declaración jurada de autovalúo. Quiere decir que en el transcurso del tiempo ellos han inscrito su propiedad con un solo piso, digamoslo así, ¿no? Pero han ido construyendo y no lo han hecho. Y no queremos fiscalizar drásticamente, sino primero invitarlos, indicarles qué es lo que tienen que hacer, ayudarlos a ir a sus formularios y de esta manera se pongan a derecho, se pongan a ley, conforme indica la norma, ¿no? Que estamos obligados todos los vecinos a poder declarar anualmente nuestra propiedad. ¿Desde qué día? ¿Desde el día lunes? Sí, lo empezamos el día lunes Andrés y vamos a continuar todo el mes durante todo el cercado de Chancay y también las zonas periféricas, el sur, el norte y el este. Actualmente son dos trabajadores que están saliendo de la municipalidad, el señor Jacinto Luis Ocaña y la señora Marisa Maldonado Pariona. Ellos salen en pareja a tomar fotografías de las viviendas con la finalidad de poder ubicarlos y poder tomar nosotros con el instrumento pleno de la construcción. ¿Cuál va a ser su función específica? ¿No ingresar al hogar entonces, solamente la parte externa? Sí, pues justamente pasamos por el domicilio, las zonas y actualizando los previos que tengan de dos pisos para arriba. Usted va ahí con el señor Ocaña y los dos van a tener la misma función. Sí, los dos tenemos la misma función. ¿Pero para eso llevan algún formato? Llevamos el formato, la... para anotar y la cámara fotográfica. ¿No requieren entonces ningún diálogo con el propietario, nada? No, hay algunos sí que nos preguntan, son amables y están alegres, ¿no? De que ya sus previos estén actualizados porque ellos quieren sacar algunos préstamos, todo y se sienten contentos algunos moradores. ¿Nos repite su nombre completo? La señora Marisa Maldonado Pariona. Usted va a ir con el señor Ocaña, ¿no? Sí, es así. Señor, entonces su llamado a los propietarios de la zona de cercado para que estén ya advertidos de esta campaña que se inicia el día lunes. Sí, ya se inició el día lunes, como te decía Andrés, estamos acá esperándolos para poder orientarlos. Todo el trámite corra por cuenta nuestra. Nosotros solamente lo que queremos es que se acerquen, se informen, ¿no? Y puedan actualizar su propiedad. Como decía Marisa, su propiedad va a adquirir mayor valor y de esa manera ellos puedan estar respaldados para hipotecar o para hacer un préstamo o para lo que ellos vean por conveniente, ¿no?